¡Vamos, Danacho! ¡Baila, baila! ¿Y quién me dijo salud? ¿Quién, quién, quién, quién? ¡Salud, salud, salud! ¡Pásame la chela! ¡Oye, Renson! ¡Buena, Vicky! ¡W masaje, Llio se revien! ¡Portos damos, cementerlos! ¡Eso damos, 달al! ¡Baisos dir lamento! ¡No se sabe cómo! ¡Eso es por día! ¡Llora, llora, llora! ¡Llora, po lo he cantado! ¡Papas las vidas! ¡Llora, llora, llora! ¡Llora, po lo he cantado! ¡Trinayos que vuelvas por la mayoría! ¡Llora! Él es Buena Vicky, salud, salud Él es Chile, buen Buena Vicky, salud, salud Gracias Algo se me dieron, algo se me dieron En la primera era, cuando era que vio Si yo lo he llamado, si yo lo he buscando Que yo aquí te siendo, yo lo he buscando Llora, 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 vueltosida Con tus ojitos, con agua bendita Llora, 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 vueltosida Viviados con agua, por la vacanita Se viene el teteo, a bailar ¿Dónde están los solteros? Aquí tengo dos chicas solteras Dispuestas a bailar Buena ñaja, ñaja Ojos azules, color de cielo Viene esa chica para mirar Ojos azules, color de cielo Viene esa chica para mirar Mi valor, mi conciencia Mi necesidad para mirar Mi valor, mi conciencia Mi necesidad para mirar Valor Buena cintia Rosa Omarcito 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 Eh, eh, eh La calcita Erijulva Oye Rosita Rosita Más feliz Fabián Andrés Nadia rozada Color de grana Viene esa bomba para mirar Nadia rozada Color de grana Viene esa bomba para mirar Mi valor, mi conciencia Viene esa bomba para mirar Algo quiere Mi valor, mi conciencia Viene esa bomba para mirar Renzo Baila, Renzo Baila, déjala Oye, especial Me dijeron Aunque me maten las manos ya Eso desmenso a cualquier dolor Aunque me maten las manos ya Estoy dispuesto a cualquier dolor Baila, baila Mi valor, mi conciencia Mi necesidad para mirar Mi valor, mi conciencia Mi necesidad para mirar Como te presta, Cintia Ahí sí Y la otra que no quiere Buena, Ángel A su madre ¿Dónde estás, Ángel? 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 ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Buenas gracias! Yo viví en el campo ¡Qué hubo hecho! Yo viví en el campo santo Que era una docena Que lo toco yo Que vivía totalmente pasando Yo viví porque yo Lo amaba por todo el mundo Yo lloré, yo lloré Yo lloré Yo lloré ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Buenas gracias! ¡Adiós, producciones! ¡Llegan! ¡Llegan de Barzones! ¡Supraven en la copia! ¡Pero le quedó chico a Renzo! ¡Cuchas!